El Zamorano celebra una vez más el Panamericanismo y realiza la decimoprimer fiesta panamericana en el que comparte la riqueza cultural de Latinoamérica y del Caribe. Lo que este evento hace es lograr sacar lo mejor de las culturas representadas en el Zamorano a través de nuestros estudiantes. Más de 20 países y lo que yo he visto, porque tengo 30 años de vivir en Honduras, es de los estudiantes hondureños, verlos en un ambiente donde ellos tienen que compartir su cultura con tantas culturas más, uno se siente más orgullo de su propia cultura. Además de brindar una educación de excelencia reconocida internacionalmente, es una universidad única por poseer en su comunidad de estudiantes de 21 países. En esta feria universitaria, Zamorano da a conocer al público el concepto de Panamericanismo. Esta fiesta es la celebración ícono de Zamorano, donde básicamente abrimos las puertas al público en general, los países que cubren Centroamérica, la parte norte de Sudamérica, algunos países del Caribe como República Dominicana, Haití y México. Eso es básicamente nuestra cobertura.